Monseñor Leonidas Proaño también está en la lista de personajes que revolucionaron la historia. Lo llamaban el Obispo del Indio porque dedicó su vida a luchar por la reivindicación de sus derechos. Un hombre extremadamente piadoso que creía en el hombre y en el sentido de comunidad. Sus principios y creencias de que la Iglesia debía estar al servicio de los pobres lo llevó a proponer lo que más tarde se transformaría en una importantísima reforma agraria que consistía en la devolución de las tierras a sus dueños originarios. El proceso incluyó a las tierras de las haciendas de la Iglesia Católica. Tenemos que aprender a dar a cada cual todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Él fue Monseñor Leonidas Proaño, Obispo de Reobamba, a quien por su trabajo incansable a favor de los derechos de los indígenas se le conoció como el Obispo de los Indios. A este hombre de origen humilde se le oprimía el corazón cuando veía la iniquidad y las condiciones de pobreza en las que vivía este sector vulnerable de la población. Si nos quejamos de la situación del Indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, como viven. Monseñor Mario Ruiz conoció de cerca a Leonidas Proaño cuando trabajaron juntos en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y él nos cuenta cómo lo recuerda y resalta su labor. Un trabajo tenaz, consecuente, como digamos, no sólo con palabras, sino con actitudes personales de él. Siguiendo el ejemplo de Cristo, Monseñor Leonidas Proaño entendió muy bien cuál era su llamado y llevó a la práctica la palabra de Dios. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. Yo admiré a Proaño en cuanto a seguidores de Jesucristo. Admiré a Proaño su espíritu de su tenacidad. Admiré a Proaño su caribe a los indígenas. Por las obras de la piedad a las que se entregó por completo, muchos le llamaron el obrero de la paz, pues sin estar en un puesto de poder tuvo mucho más influencia que cualquier mandatario. Él, en esas condiciones, actúa como una persona ligada directamente al trabajo en las comunidades indígenas, como un educador de los indígenas, como un fomentador de sus derechos, de la mejora en sus condiciones de vida. Fue así que paralelamente a su bondad, Monseñor Leonidas Proaño fue un hombre de carácter que enfrentó al clero e inició con la reforma agraria, empezando por entregar las tierras de la iglesia, sus haciendas a los indígenas. Yo empecé a pensar en un reparto de tierras y ya elaboramos un proyecto de creación de una cooperativa antes de que se dicte la ley de reforma agraria, la primera. Y empezamos a trabajar en la organización de una cooperativa agrícola. De ahí que fue Monseñor Leonidas Proaño el que comenzó a hablar de la práctica de un evangelio subversivo. El evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario. Proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz. Leonidas Proaño veía al pecado no solo como una situación personal e individual, sino como un mal social que promueve las desigualdades sociales. El pecado tiene su dimensión social monstruosa. Allí vamos descubriendo todos los mecanismos que se van utilizando precisamente para la dominación de los más débiles. Es un personaje notabilísimo que rompió con esquemas y en algún momento incluso se le quiso acusar de rebeldía y el gobierno dictatorial expulsó a él y a unos obispos que vinieron a tratar sobre cómo avanzar un poco en el sentido social y evangélico que es el mensaje de Jesucristo. La lucha la llevaba al plano personal, recuerda Monseñor Ruiz, tanto que muchas veces se aislaba y su radicalidad lo hacían ver como egocéntrico y como que en su lucha estaba solo cuando no era así. Yo decía, Leonidas, muy bueno, pero, 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 ¿por qué separarse de los demás? ¿Por qué aparecer como el único? No lo hacía de adrede porque no era vanidos, pero dejaba ser. Monseñor Leonidas Proaño, el hombre, el obispo que emprendió una lucha incansable a favor de los indígenas y llevó consigo el amor a los pobres cumpliendo así con la gran comisión, de hacer discípulos y de dar a conocer el Evangelio de la Paz donde quiera que iba. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente, ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra, ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!